Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en mi salvador, porque ha mirado la humillación de su tierra, todos me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí. Realiza proezas con su brazo el Señor, y pesa al soberbio de corazón, derriba al fuerte quien antece al humilde, y lo colma de todo bien, guía al rico y orgulloso. Dejaba vacío, auxilio al pueblo que el Señor escocio, su misericordia siempre recordó, como había prometido a nuestros padres, en el favor de Abraham, y su descendencia por siempre, por siempre. ¡Gracias!